Para que venga un hombre que cumple con el deber, usted se padece ahorita a lo que le voy a depender Haciendo pa' allá y pa' acá igual como Juan Gabriel Escucha, compadre, yo todavía está equivocado, o sea que me está diciendo que yo soy del otro lado Escucho, grande de vida, ponme mucho cuidado, no hay deseación ojo barrio para dejarlo bien peñado Para ser un ojo barrio, no sé un ojo barrio, déjese de pentejar a mover el vocabulario Yo soy Orlando Medina, lo que tengo es un diccionario, lo que tengo es puente bola, por eso soy mercantario Por eso soy mercantario, porque tiene un par de bolas, de que usted me daña a mí, eso no me da control Lo que pasa, mi compadre, que ahora como la cantiflora, cuando se lo meten y gritan, cuando se lo sacan y lloran El hombre está diciendo que de una manera decente, ahora se me ha ido cuenta que se llevó al covejente Pero tú eres igualito como la nevera corriente, que eres frío con delante, pero por detrás caliente Dicenme soy frío, se equivoco hablando de vida, escúcheme paisanito, una broma tengo yo que cumple los requisitos Tráigame la mujer suya para ser el dos carajitos Para ser el dos carajitos, tráigase la mujer suya No se meta con mi mujer, piazo, ruidrán, cuero de cabulla ¿Por qué no me traje a tu hermana para decirle a Ayayuya? Para ponerle a chichar como sirenes por tuya Como sirenes por tuya, para chicharles paisanito Le voy a decir una cosa de este piazo venanito Mi hermana él lo dejó, hace rato lo repito, ella lo dejó pa'l carajo porque lo tiene chiquito El hombre acá está diciendo que yo lo tengo chiquito De verdad solo es mentira, ese bicho es como un torito Ese es igualito a mi tamaño recortadito Pero así a la hermana tuya le puse tres carajitos Le puse tres carajitos, la verdad es especial Escucha Orlando, venida, yo quiero rectificar No me empiezas a ganar con pura vulgaridad No valen teneros grandes si no sabemos venían O sea que tú me vas diciendo que tú te sabes venían Pero no te venías por delante, tú te venías por detrás Hazme como canto yo y deje la vulgaridad Que si me gana cantando tiene que ser de calidad Yo como el bichito mío, fue que emprendí a tu mamá Escucha Orlando, venida, venganme a respetar Tú eres una pobre escuela y yo no la diversidad Este es uno de los parásitos que tiene la sociedad Señores que están presentes, yo no digo de grosería Ahora me quieren peñar mi mamá, mi mamá y a mi tía Perdónenme a toda esta gente, ¿por qué este es la gente mía? ¿Por qué no te metes conmigo para echarte una Rolistran que cogía? No, 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 no Escucha Orlando, venida, 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 venida Amigos, les voy a decir una cosa a la gente, estoy testigo ¿Por qué eres tan grosero con tu pueblo tan querido? Con mi pueblo tan querido, tú eres el Rolistran, fue grosero Si quieres cante decente Mi estimado compañero Que con decencia te jugo, te matan Que yo con el suelo Te quito hasta la camisa Las correas y el sombrero Las correas y el sombrero que me quita la camisa Eso no lo creo yo porque este te lo improvisa A este copero más loco lo voy a volver en ceniza Y con esos besos acuado a mí lo que me des risa A ti lo que te des risa con esos besos acuados Esos son los besos tuyos que contigo los he confiado En cambio tú para mí Lo que estás es arrochado Quítate esa pieza, esa melita Para que te siga detallado Eso no lo creo yo Póndame mucho cuidado Porque yo soy un copero que canta contra pulqueado Que cantaba por mi silva, por Reynaldo y el carrao ¿Cómo me empiezo a ganar? ¡Umpiezo a rabin pelado! ¡Umpiezo a rabin pelado! ¿Cómo me empiezo a ganar? Yo no soy rabin pelado Tú eres un homosexual Esta gente se dio cuenta de la cura y canta anal Que yo soy un cantante de ese tipo Un pobre animal Eres un pobre animal que descende donde quiera Por eso Orlando Medina Venga parando la oreja Tú sabes que soy un padrón improvisando en la cuerda Y lo estoy matando en su tierra como pa' que más le duela Como pa' que más me duela que está matando en mi tierra Eso tiene que usted verlo compara aquí en primavera Ay porque tiene una tazana que está la monachita Escúchame para mí, escúchame camarita Que dice que la tazana y yo soy la monachita Le voy a decir una cosa de una manera infinita Sepa que yo tengo el rejuco donde esté siempre palpita Así que le voy a dar un aplauso